Muy buenas a todos amigos, como están en un nuevo video más de Sparking Zero y ahora la Nintendo Switch 2 que acaba de confirmarse la Nintendo Switch 2 confirmada oficialmente por Nintendo y aquí decía este Furukawa, el presidente por primera vez en 9 años desde que se anunció la existencia de Nintendo Switch en marzo de 2015 haremos un anuncio sobre el sucesor de Switch durante este periodo además realizaremos un Nintendo Direct en junio para anunciar la línea de software de Switch para la segunda mitad de 2024, pero no cubriremos los modelos sucesores por favor evite cualquier malentendido y ahora con este anuncio queda Sparking Zero ya que como sabemos Sparking Zero está hecho con un motor un poquito particular un motor gráfico que de hecho hace cosas espléndidas como esos escenarios que se destruyen, como esos cielos cambiantes o incluso esos poderes como vimos en el caso del maestro Roshi como vimos en el caso de Gohan, Videl, todos los personajes que hemos visto en el Sparking Zero y que hace de que básicamente tenga efectos muy bonitos movimientos y de todo, de todo tipo de cosas que hacen la experiencia de juego digna de un juego de anime como lo es Dragon Ball Sparking Zero es que a ver, para que un motor gráfico mueva todo esto y de manera correcta tiene que estar muy bien hecho y de eso se trata Unreal Engine el motor gráfico del Sparking Zero y para los fanáticos de Nintendo déjenme decirle lo siguiente eso que están viendo amigos míos, esto que están viendo acá atrás es ni más ni menos que el Unreal Engine eso que están viendo no es como tal nuestro querido actor de Matrix sino que es más bien un 3D si es Unreal Engine y con esta presentación de Matrix Awakens a Wicked o como se diga porque mi inglés es muy malísimo básicamente nos demostraron que puede hacer de todo y curioso, Nintendo Switch 2 fue presentado con este demo fue presentado de manera de que puede correr todo esto que es ni más ni menos que Matrix Awakens Awakens o como se diga, Awakens, ahí está, Matrix Awakens bueno, nada, eso, por empezar con un anuncio de esta magnitud quiero mostrarles este trailer porque sinceramente que está increíble sí, es una calidad impresionante lo cual muestra el poder que va a tener la Switch 2 la Nintendo Switch 2 entonces Dragon Ball Sparking Zero muy posiblemente, y digo muy posiblemente sea largada en esta consola por supuesto que esta noticia salió de un comentario de uno de los suscriptores, Zoredem quien siempre está ahí, ahí comentando el cual le agradezco muchísimo y también le mando un saludo muy grande a él y decirle que, bueno, muchas gracias por esta noticia que acabo de ver y justo, justo da casualmente de que el motográfico también que se utilizó para la presentación de lo que fue la Nintendo Switch 2 fue ni más ni menos un Real Engine básicamente con el tema de Matrix Awakens o sea, literalmente una pasada total es que literal, que una consolita portátil pueda correr estos gráficos esos chicos que están viendo es jugable, o sea, eso es el juego se ve así, no es una película es el mismo, mismísimo juego de hecho, mire, le voy a subir el volumen para que vean Amigos míos, es una locura o sea, que la consolita esa pueda correr esto es una auténtica locura de hecho, creo que, no sé si hasta el día de la fecha se hizo un anuncio de tal magnitud como tal que la Nintendo Switch 2 corra estos gráficos es excelente es por ahí, diría yo la revivisión de la mismísima Nintendo Switch como tal a ver, como siempre pasa también hay que ver del hecho al trecho mucho trecho hay porque a veces nos muestran que corre eso y cuando es el momento de jugar nos encontramos con lo siguiente ya se imaginarán que me estaba refiriendo a esto si, les voy a dejar un pedacito y deduzcan ustedes cuál es la Nintendo Switch y cuál es la Xbox o sea, fíjense ustedes mismos cuál es cuál o sea, creo que los gráficos están acá claritos, claritos y esto es lo que había pasado con el Mortal Kombat 1 de hecho, fíjense que la verdad que era lo el tema de los gráficos bastante, bastante dejaban mucho que desear sinceramente, no no estaba bueno por lo cual, habría que ver si realmente esta consola va a hacer lo que dice y recorre todo, todo el tramo gráfico completo en todo su rango dinámico y todas esas cositas de los 3D y bueno, que básicamente no nos hagan el chanta puff y de que digan que va a verse así y se ve de otra manera pero si todo, todo, todo es correcto se va a ver de la gran, gran pucha sí, se va a ver muy bien y eso es muy bueno para Sparking Zero y los usuarios de Nintendo por supuesto por otro lado, quería anunciarles más noticias de Dragon Ball Sparking Zero y es que han publicado por supuesto, como siempre como siempre digo han publicado nuevas cosillas nuevas cosillas respecto a este trailer que habíamos visto tan bueno de Maestro vs Aprendiz y esta vez le toca ni más ni menos que a los androides porque Bandai mismo ha publicado fíjense, vamos a traducirlo realmente la vida humana no tiene valor para estos tipos parece que androide 17 y androide 18 se divertirán en Dragon Ball Sparking Zero y por supuesto nos mostraban las imágenes aquí que vamos a ponerlo en pantalla completa de los androides literalmente ahí que se ven muy pero muy malvados es increíble como se ve de malvado el androide 17 y el androide 18 realmente me hace acordar a esos androides que habíamos visto que eran maldad pura que no son nada que ver con los de la otra realidad con el otro presente si esta androide 18 se ve muy malvada y este androide 17 sin duda alguna se ve requete recontra malvado díganme que opinan los comentarios de estos androides yo creo que se ven excelentes es excelente el trabajo que han hecho a nivel de los detalles gráficos de como se ve esa expresión de maldad fíjense el androide 17 realmente se ve muy pero muy como que te va a hacer bolsa o sea literalmente da esa sensación lo cual hace una experiencia de juego creo yo bastante piola porque literalmente estos androides tienen que representar la maldad en este futuro yo creo que obviamente vamos a tener un androide 17 como tal así malvado y luego tenemos obviamente el de super que está separado yo quisiera creer que pasa lo mismo con el androide 18 que vamos a tener un androide 18 de dragon ball z y un androide 18 de dragon ball super si la clásica del skin rosita porque ya saben son no solamente cambian los skins sino que tendría que cambiar el modo historia yo creo por eso de que van a ser dos personajes distintos la androide 18 de dragon ball z y la androide 18 de dragon ball super déjame saber en los comentarios que opinas respecto a esto por supuesto que ahí vimos también el trunks que ha sido parte de todo esto si de todo esto que este trunks se ve excelente chicos se ve muy bien el trunks estamos dos muy contentos de este trunks también decirles que para los que aún tienen dudas en la página de bandai pusieron sigue estando que aparece xbox series x y s por lo tanto ese rumor de que no iba a estar por problemas en lo que es xbox parece no ser tan cierto o sea literalmente dragon ball sparking 0 al parecer va a estar para el xbox chicos va a estar para el xbox no así para el xbox one pero si xbox series s y x al menos en xbox one no en un principio vamos a ver que pasa con el tiempo yo igual repito es una esperanza de que estén play 4 y de playstation 4 y xbox one pero pero es solo eso una pequeña esperanza que tenemos es muy raro que realmente los de bandai lo puedan manejar todo esto porque es muchísimo muchísimo trabajo tiempo de horas de haber creado todo esto en el motor un real engine y demás y para que se vea si podría ser de que si lo optimizan bien salga en xbox one y en playstation 4 como dije en los videos anteriores pero no se fíen de que eso va a ser así no tengan por ahí puesta la vara muy alta con eso porque realmente no sé si va a salir para xbox one y play 4 no al menos en un principio en un futuro vamos a ver que pasa siempre van a aparecer los moders y esas cosas que van a ser algo raro y ya saben que este juego de alguna forma se puede jugar en otras plataformas pero sería algo muy raro que en un principio bandai lo saque para play 4 y para xbox one pero bueno pónganse contentos de que playstation 5 xbox series xys va a estar y pc en steam seguramente epic games yo creo que también va a poner el juego es como pasó con el pug que en el pug se puso para steam y también para epic games así que vamos a ver que sucede aquí el dragon ball sparking 0 chicos llega para quedarse vamos que estamos todos muy high comenten díganme que les pareció este video y nada chicos nos vemos en la próxima